Bueno, en realidad agradecerle como siempre a todos los medios, tratamos de unificar de esta manera para salir en simultáneo para cada caso puntual de los medios y poder transmitir unas ideas y concreciones que tenemos en estos días y en realidad es en virtud de lo que sucede normalmente en temporadas o en cercanía de la temporada alta donde cuestiones de problemas habitacionales que se generan se ponen sobre más manifiestos fundamentalmente en épocas previas de temporada alta. Entonces, en realidad son dos ejes de trabajo que queríamos explicar. Por un lado con el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, se está trabajando en un proyecto de Renanza que en los próximos días se va a presentar en el Consejo, planteando lo que ya en algunas oportunidades se había hablado, tratando que se incentive lo que es el alquilar de viviendas a aquellos, sobre todo residentes de Montermoso, lógicamente encuadrados en determinadas condiciones. Nosotros vemos que el 30 de noviembre es una fecha crucial para muchas familias de Montermoso que por ahí tienen un serio inconveniente para poder encontrar una vivienda en alquiler. Lo que le vamos a proponer a aquellos residentes o a aquellos propietarios de Montermoso que tengan la posibilidad de darle continuidad a los alquileres e insisto, fundamentalmente a las familias de Montermoso que van a estar obviamente en determinados requisitos, que puedan darle continuidad a los contratos de alquiler y eso se va a ver visto en una test grabación de las tasas municipales, tratando de fomentar y tratando de darle posibilidad tanto a los propietarios como a aquellos que hacen una ecuación económica del negocio, tener la posibilidad de seguir renovando contratos de alquiler, fundamentalmente a familias de Montermoso. Esto que se viene hablando ya hace un tiempo, bueno, se va a plasmar en una ordenanza donde de acuerdo a determinados requisitos, tanto para los propietarios como para los inquilinos, vamos a tratar de sostener una desgrabación de las tasas municipales. ¿Qué significa desgrabar? Es quitarle una parte proporcional de las tasas que tienen que pagar los residentes de Montermoso para tratar de fomentar que los alquileres de esas familias se puedan sostener en el tiempo. Así que ese es un tema que en la próxima reunión del Consejo Liberante va a ser tratado. Y el otro tema es que en estos días se terminó de aprobar un plano para nosotros muy importante que es el desarrollo de 10 hectáreas de tierras que tiene Montermoso y que esas tierras en tiempo y forma, de acuerdo a ese plano que se aprobó, van a ser desarrolladas para lo que venimos haciendo con un banco de tierras para tener la posibilidad de poner a disposición de aquellos actores sociales de Montermoso que puedan llevar adelante una construcción de vivienda. Eso es muy importante porque genera en el tiempo asegurar un futuro donde muchísimos montermosenios, en virtud del trabajo que vaya haciendo el municipio, tanto el ejecutivo como la parte legislativa, se van a poder desarrollar esas 10 hectáreas y tener un futuro inmediato de una cantidad de lotes muy importante para que también determinados actores de la vida social de Montermoso puedan tener la posibilidad de tener un terreno. Por lo pronto, nosotros también tenemos otros terrenos que ya están disponibles y lo que vamos a hacer, también algo que ya se venía hablando ya hace un tiempo, es que la realidad que pretendemos, vemos que las cuestiones desde la parte gubernamental, provincial y nacional están en un atolladero todavía complicado de resolver lo que veníamos haciendo con construcción de vivienda, tanto con planes de provincia o de nación, como los que fueron los planes federales o, como en el caso del PROCREAR, a través de iniciativas bancarias. La verdad que lo vemos muy complejo, cada vez se extiende más en el tiempo tener la posibilidad que la gente lo resuelva a través de esa manera. Así que lo que vamos a hacer, y a partir de la semana que viene, es conjuntamente con aquellos que cumplen con determinados requisitos que todos conocen, que en Montermoso ya tenemos las condiciones sociales establecidas por determinada cantidad de años de permanencia de vivir en el distrito, vamos a poner a disposición lotes que ya tiene el municipio para aquellos que tienen la posibilidad de alguna manera establecer la posibilidad de construir un determinado proyecto constructivo que tengan las familias o que el Estado municipal pueda aportar a aquellas familias que tengan intención de invertir. Recursos que tengan, que van a tener que demostrar, esto lo venimos hablando ya hace un tiempo, hay gente que tiene posibilidades de generar recursos, también lo hacemos en este momento porque se empieza una temporada alta donde hay mucha gente que tiene la capacidad de generar recursos de acá hasta marzo, y lo que queremos es que en estos tres meses la gente trabaje pensando en que a partir de marzo o abril puede disponer de una superficie de un terreno donde pueda construir determinado proyecto. Para eso la gente se le va a dar a conocer, que tiene que llegar a obras públicas, en obras públicas van a ser entrevistados y van a plasmar su intención de construir determinada vivienda. Siempre estamos hablando de vecinos de carácter permanente, la ordenanza nuestra establece como mínimo 10 años, no es exclusivo pero sí es el parámetro para empezar a evaluar un proyecto de alguna familia de 10 años en adelante, ya por ordenanza está establecido. Si hay familias que tienen menos de 10 años, habrá que trabajar con ellas y allí va a haber un trabajo que en conjunto, tanto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Obras Públicas, vamos a poner en orden de prioridad de acuerdo a determinadas acciones sociales que tenemos que entrevistar y obviamente verificar cuáles son los órdenes de prioridades. Pero lo que queremos decir en definitiva es que en virtud de que este fin de semana comenzamos una nueva etapa estival, que muchísima gente de Montahermoso puede empezar a generar recursos. Queremos transmitirle que lo que tenemos como vocación es que el municipio tiene tierras y que esas tierras van a estar puestas a disposición para que de una manera u otra, entre lo que pueda aportar el vecino, ya sea en forma de recursos propios o de algún capital propio que tenga o de algún crédito que esté tomando con decisión propia, más allá de que hoy sabemos que las líneas crediticias están complicadas, la realidad es que los créditos existen. Y si hay vecinos de Montahermoso que pretenden construir algo para vivir y tomar créditos, bueno, bienvenido sea que lo hagan, van a poder facilitar más la ecuación económica para poder construir y eso nos va a acercar más para poder definir la situación. Entonces, en definitiva, lo que queremos transmitir son dos temas puntuales. Por un lado, el tema de la cuestión de la ordenanza que va a tender a que se desgraven las tasas municipales a aquellos que hagan contratos por ley, a aquellos vecinos de Montahermoso que tienen la necesidad de alquilar, los que lo hagan van a recibir un beneficio por hacerlo. Y por otro lado, a partir del lunes de la semana que viene, en la Secretaría de Obras Públicas, en el área de Obras Particulares, van a ser recibidos por nuestra gente, nuestros empleados, y van a empezar a interactuar con las áreas municipales transmitiendo la posibilidad que tengan aquellos que nos estén escuchando. Por supuesto, esto se va a viralizar rápidamente y vamos a dar mayor información. Vamos a esperar a que la gente se presente y analizar cada uno de los casos en que se trate. Eso es lo que le queríamos comentar, más allá de algunas preguntas que quieran hacer, que estamos abiertos y que muchos tenemos por trabajar y muchos por definir. Insisto, las tierras están. Nosotros, hay tierras que están en desarrollo, hay tierras que están definidas, hay tierras que están comprometidas con el Estado Provincial en alguna operatoria de vivienda, pero como eso no se da, nosotros vamos a ir por todas las alternativas que se tengan y una vez que esté definido, vamos a tratar de abastecer primero el problema habitacional y después el orden de prioridades nos va a establecer eso.